¡Hey! ¿Qué tal esa banda? ¿Cómo andan? El video de hoy va a ser un poco diferente El concepto de jugadas Ya saben como lo tenemos ahora aquí porque me parto la madre Porque por el momento no voy a poder subir Videos de jugadas Y pues cosas así, ¿no? ¿Por qué? Porque traigo un proyecto en puerta que me va a impedir Ahorita hacer este tipo de videos Les voy a estar subiendo un poco de contenido aquí al canal De lo que estamos haciendo Del proyecto que traemos en puerta Y pues aquí les enseño un poquito Seguro estarán oyendo allá Un desmadre, ¿no? Que traemos Y es parte del proyecto De este concepto que vamos a hacer Obviamente ya se estarán dando cuenta ¿Qué es, no? Así es, ya se lo imaginarán Voy a poner un negocio De tarimas, así es, se pueden empezar a vender Tarimas estofadas y ya tengo aquí Algunas por si gustan No, no se crean, miren Vamos a salir un poquito del campo No les quiero enseñar porque es una empresa Como les dije Pero ahí les va Un poquito de lo que anda haciendo Aquí La máquina Bueno, bueno, bueno De todo esto no les puedo enseñar mucho Como les dije Este, por el momento Es top secret Solamente quiero decirles que Por eso es que no voy a estar subiendo videos al canal Porque traigo este proyecto Y yo creo que va a tardar unos dos, tres meses En hacerlo Porque si estamos ideando bien las cosas Queremos hacer algo chido Algo que pues prácticamente no existe todavía Aquí al menos en Guadalajara Y pues también para que crezca más el deporte Que la gente le lleve más la atención Venir Y jugar Por supuesto Si es posible Les voy a estar subiendo fotos Y cosas así A través de las redes sociales A través de Facebook Especialmente Es Bazooka Sniper Scout Flores Ahí me van a encontrar Pues ahí aquí tenemos un poquito ya de material Chuchitrilería Que vamos a ir usando para Para el campo Pues ya no queda más que decir Solamente que pues Se esperen No se desesperen Ahí sigan suscribiéndose Por supuesto No dejen de suscribirse al canal Y pues Esperen nuevas sorpresas Substancialmente Ya les vamos a tener La casa de Bazooka Au ¡Suscríbete al canal!